La luna nunca duerme, desde su mirador, vigila los dedos. ¿Qué tal amigas y amigos de Cancionistas? Bienvenidos a una entrevista más de este espacio en donde hemos tenido y seguiremos teniendo conversaciones con los representantes más importantes de la canción de autor de Iberoamérica. Bueno, hoy tenemos a un gran personaje, a un gran cantautor español que sin duda es de los baluartes de la canción contemporánea. No solamente de España, sino ha sido y es influencia para muchos cantores e intérpretes de varias partes del mundo. Estamos aquí empezando una charla con Pedro Guerra. Pedro Guerra, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con los amigos de Cancionistas. Muy bien, estamos muy bien. Muchas gracias. Encantado de estar charlando contigo un rato. Qué gusto verte, querido Pedro. Y bueno, pues vamos a empezar esta entrevista. Vamos a hablar de El Viaje, tu nuevo disco, Pedro. Son 13 canciones y si mi memoria no me falla, Cara y Cruz, que es una canción que compusiste en los 90, que por ahí iba a salir en el disco Raíz, pero creo que ya no pudo salir. Luego El Viaje, una canción que conocimos en el 2003 en tu disco de 30 años con una versión con Javier Ruival. Y bueno, La Arena del Circo, que por ahí en el 2015 estabas en el tuit dándonos a conocer que estabas escribiendo nuevas canciones. Entonces, tenemos 13 canciones y estas tres, de alguna manera, pues ya se han conocido un poco, ¿no? Platícame de estos tres temas, Cara y Cruz. ¿Qué pasa con Cara y Cruz? Que se negaba a salir a la luz y abres el disco y con una manera bastante cruda, ¿no? Vinimos a ser felices y a sufrir. Sí, Cara y Cruz es una canción que escribí en Canarias cuando todavía vivía allí, o quizás en el año 93, cuando fui a vivir de Canarias a Madrid. Es una canción que tocaban en Libertad 8 por aquella época. Es una canción emparentada y hermana de Deseo y del marido de la peluquera. Pero bueno, se grabó el disco Colosinas y no entró. Se grabó tan cerca de mí, no entró. Vino Raíz. En Raíz se hizo una versión para... En aquella época todavía se editaban singles y los singles a veces tenían el sencillo promocional y a veces una especie de cara B se añadía un tema. Y hay alguna versión de Cara y Cruz que se grabó por aquella época en uno de los singles de Raíz. Y nada, esa canción quedó ahí. Y cuando estaba viendo el repertorio con el productor, con Pablo Sebrián, en un momento recordé esa canción y se la hice mostrar. Y se la mostré y él me dijo, ¿cuántas más como esta tienes guardadas que no me habías enseñado? Así que decidimos que entrara, porque creo que esta es una canción que ya tendría que haber sido grabada. Pero por cuestiones de cómo se van dando la historia y cómo se hacen los repertorios de los discos, se fue quedando ahí. Esto es el caso de Cara y Cruz, que efectivamente empieza con esa sentencia de vinimos para ser felices y para sufrir. Tenemos que convencernos de que viviremos momentos de felicidad y momentos de sufrimiento. Viviríamos momentos de lucidez y momentos de torpeza. El ser humano es así, es la cara y la cruz. Y las dos cosas suman parte de la vida y creo que sin una no conoceríamos la otra. Y después es verdad que El viaje es una canción que grabé en el disco 30 años con Rubal. Pero es una canción que se grabó con Rubal, la guitarra y voz. Y que a mí me parece lo suficientemente, me resultaba lo suficientemente potente como canción como para que se quedara. En el disco 30 años, que era un disco con muchas canciones, se quedó ahí perdida en medio de una cosa que era más bien un recopilatorio. Y yo creo que era una canción que tiene muchas posibilidades y yo quería verla con arreglos, con banda y en este disco. Además, la propia historia de la canción daba para mucho juego, para que el disco se titulase así. Y para jugar con todo lo que suficienta en la palabra El viaje. Esas son dos canciones que ya estaban de alguna forma editadas sobre las que vuelvo. El resto del disco, incluido La arena del ciclo, es completamente nuevo. Si es verdad que yo he podido haber adelantado algún pedazo de letra o alguna cosa así. Pero las otras 11 canciones restantes son completamente inéditas y nuevas. ¿La arena del circo podría ser como una hermanita del circo de la realidad? Es una hermanita del circo de la realidad. O sea, el circo de la realidad hablaba sobre la televisión, la arena del circo también, pero haciendo un paralelismo directamente con el circo romano, con el gladiadores. La canción en realidad está hablando de eso, pero creo que ahora ya es extensible a las formas de comunicación modernas, es extensible a la televisión, pero también a las redes sociales, a los linchamientos públicos, a la carnaza morbosa que se expone en público porque alimenta nuestro morbo. Pero es un poco hablar de todo eso. Y de hecho hay un niño en la canción, hay un niño al circo de la realidad, hacia el final de la canción se va, se escucha como una voz de fondo recitando algunos versos del circo de la realidad porque son canciones que están emparentadas. Oye, Pedro, evidentemente este disco viajas hacia tus orígenes musicales, incluso lo leímos en una información. Pero desde el 2018 o antes ya ha habido ese viaje o esa inquietud por regresar a tus orígenes. Bueno, hiciste una reedición de golosinas en el 2018 con algunos duetos, con algunos colegas tuyos. ¿Cuál es esa necesidad, Pedro, o por qué esa necesidad de regresar a esos orígenes musicales? Bueno, porque yo creo que uno siente a lo largo de la vida que hay momentos en que se han dado en la búsqueda, se dan hallazgos que son importantes y que son rasgos que definen mi música. Entonces creo que en este disco quisimos que estuvieran presentes esos rasgos, esos hallazgos. Hay cosas de golosinas, hay cosas de raíz, hay cosas de ofrenda, porque en ofrenda utilicé los loops y en este disco, igual que en Hijas de Eva, vuelvo a retomar los loops, vuelvo a retomar los ritmos canarios, los sonidos de los tambores canarios. Vuelvo a retomar la fusión entre la sonoridad de los instrumentos acústicos clásicos como el 4, el charango, el timple canario, mezclado con los samplers, con los loops, con los teclados, los sintetizadores, a intentar mezclar el folclore con el pop. Creo que esas son cosas que ya yo hice en discos anteriores, creo que fueron hallazgos, creo que son rasgos definitorios de mi música y yo quería que este disco de alguna forma fuera un resumen, donde estuviera también todo lo que yo fui encontrando y definiendo en discos anteriores. Eso sí, la gran novedad del viaje es que todo eso está orquestado y dirigido por la batuta de Pablo Sobrián. Desde el disco Hijas de Eva, que fue la última vez que me puse en manos de Carlos Narea, yo no trabajaba como productor hasta hoy y ese productor además añade a todo esto que hemos hablado una mirada externa, que me saca de mí mismo y que me ve desde fuera y que pule y me ayuda a terminar de redondear todo esto, ¿no? Justamente iba a hacerte esa pregunta, Pedro, que bueno, has tenido como productores, ya citaste a Carlos Narea, Ángel Martos, que fue de los últimos, me parece, Juan Inésio Cuadrado, que estuvo contigo en algunos discos, y Pablo Sobrián, que de alguna manera, Pablo Sobrián, pues viene a refrescar, a refrescar esa mirada de Pedro, pero dime, ¿qué se siente o cómo fue el que te descubrieras a través de otra mirada, a través de otros ojos? ¿Fue un ejercicio con Pablo muy natural o de alguna manera si hubo esas ciertas discusiones que suele tener el artista y el productor con que no estoy de acuerdo con esto, en esto sí, en esto no, vamos a regresarnos? ¿Cómo fue trabajar con Pablo después de tantos años de no contar con un productor como ya lo habías platicado? Mira, Pablo y yo entramos en contacto porque él me escribió para algo que tenía que ver con un proyecto que estaba preparando con Chita, y entonces yo aproveché y le dije, oye, como yo sabía que él estaba produciendo, nosotros nos conocíamos hace tiempo, pero no trabajábamos juntos ni teníamos mucho contacto, entonces yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos algunas canciones juntos y tal? También con la idea, bueno, para si en alguna de las producciones que hace puede entrar alguna canción, entonces yo le pasé a Pablo cuatro letras, y él hizo muy rápidamente cuatro canciones, dos de ellas están en el viaje, son tú y yo y Alzheimer, entonces creo que Pablo hizo unas músicas preciosas para mis letras, creo que ahí nos dimos cuenta que él y yo juntos formábamos un tándem, por lo menos componiendo canciones, y entonces en una conversación, en algún momento yo le hablé que estaba preparando un disco nuevo, y dijimos, bueno, si lo hacemos juntos, y ahí fue que nos pusimos a trabajar, él por supuesto, y yo decidí, porque yo venía de hacer Art de Estocolmo, y 14 de Ciento, hablando de 14, que fueron dos discos hechos íntegramente por mí, toqué todos los instrumentos, lo produje, todo, pero yo creo que a veces uno necesita, llegado el momento una mirada externa, y ahí fue que hablamos y, oye, ¿y por qué no lo haces tú, Pablo? Venga, vale, y yo me puse en sus manos, es verdad que hemos trabajado muy codo con codo, es decir, aunque yo me he puesto en sus manos, yo he terminado las canciones, yo he hecho una primera propuesta de arreglos, y sobre esa propuesta de arreglos, él ha quitado, ha añadido, ha modificado, ha cambiado, en algunos casos me ha aconsejado sobre determinadas cosas que tienen que ver con el final de la canción, oye, pues aquí hace falta un puente, o aquí habría que repetir esto, o quizás estos acordes habría que limpiar, acordes, ese es su trabajo, y sobre mis ideas, él conserva las ideas mías, que le parecen buenas, y añade todo lo que ha añadido él, que es mucho, pero creo que ha sido un trabajo mano a mano, y nos hemos entendido muy bien, puede que hayamos tenido algún rostro en algún momento, pero eso es inevitable. Pues parece que no parece, efectivamente, Pablo Cebrián, te conoce, se nota que, que ha escuchado tu obra desde hace muchos años, porque parece que este disco, pues está la esencia tuya, pese a que está esa mirada, esa mirada externa, también platícanos de ese manejo de la palabra, Pedro, que en este disco, estás mucho más maduro, más profundo, de repente, encuentras canciones, donde igual nosotros, u otros creadores, pues no las encuentran, en este caso, por ejemplo, me sorprendió mucho, el tema de la delicadeza, que me parece que, tiene que ver mucho con el tema de la supervivencia, con nuestros ancestros, y de repente tú, tocas ese tema, y lo haces canción, y obviamente con todas esas, este, con toda esa esencia que hay en tu música, platícame de, del manejo de los textos, la delicadeza, por favor, Pedro. Los textos, no tengo la sensación de haber hecho nada que, que no haya hecho antes, he escrito las canciones como las escribo, siempre, espero que sean más maduros, porque, es que, creo que, perdón, desde, bueno, desde Arde Estocolmo, ese disco, está cargado de mucha poesía, también, y una madurez tremenda, intento hacer cada vez mejor, las letras, intento, buscar temáticas, que, que me resulten interesantes, te decía que, aunque mucha gente me llama Pedrito, que yo cuando veo que me llaman Pedrito, te digo, ¿cómo Pedrito? Yo tengo 54 años, yo ya no soy Pedrito, pero hay mucha gente, que de repente me sigue viendo como, como, el, chaval que hizo golosinas, han pasado 25 años, desde entonces, es decir que, evidentemente, yo ya soy una persona madura, y, 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 y ya, y no le puedo cantar a cualquier cosa, de cualquier manera, a mí eso no me basta, ¿no? yo siempre intento expresarme, ¿no? De la manera mejor posible, y, y me tomo muy en serio, los textos para mí son muy importantes, y la delicadeza, por ejemplo, no sé, se me ocurrió pensar, que, que efectivamente, conservamos todavía hoy, muchas cosas que tienen que ver, que son evolutivas, ¿no? que pertenecen a nuestros ancestros, ¿no? Entonces, yo imaginaba el mundo ancestral, cuando, cuando realmente, los hombres salían a cazar, y todo estaba basado en la fuerza bruta, y nosotros venimos de ahí, y las mujeres se quedaban en las cuevas, para cuidar a los hijos, y para recolectar, la comida de recolección, pero el enfrentamiento con el mamut, lo tenían los hombres, y era todo basado en fuerza bruta, y yo decía, pues quizás, todavía conservamos esa cosa evolutiva, y ancestral, por lo cual, seguimos concibiendo, al hombre, como algo que está, esta cosa machirula, que decimos en España, va allá de la fuerza bruta, en la violencia, y de repente, quizás eso, pues nos ha alejado, de la delicadeza, ¿no? De ser, personas, capaces de ser delicadas, y de cuidar, civilizadas, sí, civilizadas, dedicadas, de cuidar, a las personas, que están a nuestro alrededor, y las que queremos, en fin, valores que, que, por lo que sea, pues han sido más asociados, a la feminidad, ¿no? En fin, esto es un poco la reflexión, y bueno, y ahí, ahí es que me meto a trabajar, sobre esa reflexión, y me salen, estas letras, pero vamos, porque, en realidad, me pongo, intento ponerme listando, más alto posible, y vaya, que lo lograste, creo que es un gran disco, en todos los sentidos, conmueves, sigues conmoviendo, con tus canciones, Pedro, hay una elegancia, en las armonías, la música, pues todas las referencias, que ya platicamos, desde el principio, de esta, de esta entrevista, y bueno, ya nos queda, muy poquito tiempo, quiero terminar, con esta pregunta, para ya despedirnos, de esta conversación, Pedro, sobre el dueto, con Manuel Carrasco, creo que es, Manuel Carrasco, es un gran cantante, un gran artista, de una generación, siguiente a la tuya, o dos, me parece, pues me parece, excelente, que convivan, varias generaciones, entre sí, y se sigan nutriendo, mutuamente, ¿no? Sí, yo había trabajado, en el disco anterior, con Vanessa Martín, con Pablo López, que son, más o menos, de una generación, y de, y de un estilo musical, muy similar, al de Manuel, bueno, en el caso, de Manuel y de Pablo, incluso los dos, salieron de, en diferentes momentos, pero los dos, salieron de Operación Triunfo, pero bueno, supieron, de alguna forma, superar, con creces, el estigma, que significa, salir de un concurso, como Operación Triunfo, para construir, unas carreras, para mí, muy poderosas, son, excelentes cantantes, Manuel es un cantante, canta precioso, además, es muy buen compositor, y bueno, y además, yo ya tenía ganas, porque, además, es una excelente persona, y, y nos llevamos muy bien, pero, y además, coincide que, Pablo Sebriano, además, es el productor de Manuel, y entonces, pues bueno, como que me parecía, que, que Manuel tenía que estar, en este disco, que hacíamos Pablo y yo, porque era una cuenta pendiente, cantar con él, y además, al final, está cantando, una de las canciones, que hicimos Pablo y yo juntos, creo que esto es todo, como una especie de guiño, ¿no? Pero, en fin, creo que, evidentemente, Manuel pertenece, a toda la nueva, generaciones, de que, a los artistas, que los últimos años, han ofrecido, chicas de muchísima, muchísima calidad, ¿no? Y a los que admiro, claro. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estos minutos, con Cancionistas, es un gusto verte, después de más de un año, aunque sea, a distancia, te mandamos un abrazo, desde México, y quiero agradecer, también a Rafael Lara, de Cuando cuentas, cantas, que se va a encargar, de producir esta, esta entrevista, un saludo, y un abrazo, para allá, Pedro, y esperemos que, que en este año, vengas. Ojalá, Rodrigo, fíjate que nos vimos, un poquito antes, de que empezara todo esto, nosotros, llegamos directamente, al confinamiento, desde México, nosotros nos habíamos visto, unos días antes, de nosotros volvernos a España, así que, después de, 14 meses, o sea, lo que echamos de menos, las ganas que tenemos, de poder volver a, a veros, y al estar ahí cantando, no está escrito, tanto María como yo. Y esperemos que este disco, esté en México, lo editen en México, esperemos. Sí, o sea, el día 14, desde luego, va a estar disponible, digamos, en las plataformas digitales, y la gente lo va a poder, adquirir, o bien escuchar, o bien, adquirir, digitalmente, en físico, en tiendas, bueno, ya no sé si México, es un país, muy de disco físico, pero, pero, en cualquier caso, supongo que sí, que también llegará, quizás para, con eso hay que ser un poco más pacientes, pero vamos. Pues hasta pronto, querido Pedro, y mucho éxito con este nuevo disco, que seguramente, lo vas a tener. Gracias. Gracias.